Adrenalina Adrenalina is all you need, baby Adrenalina is all you need, baby Adrenalina is all you need, baby El Salvador no habló del país sino de mi esperador Del ritmo latino de los años 2000 Calentando esto vuelvo con fielta en fin Dime quién la lleva, can you feel it, mami? Dime quién la entrega, vacila que ahora llega Tie me up, strike me down Lock me up, keep me down Did you really think that you could keep it? Let's die, baby Ooh-oh-oh, I'm gonna provide it Ooh-oh-oh, to make it feel good Ooh-oh-oh, don't try to fight it Adrenalina is all you need, baby Ooh-oh-oh, let's try out the body Ooh-oh-oh, let your neighborhood Ooh-oh-oh, no need to hide it The train and leave is all you need, baby Yeah! Ooh-oh-oh-oh, let's try out the body El efecto empieza a lo que, sube la cabeza o camina a revés Desravidez se necesita, a lo mejor un pobo encima El mundo está muy crazy y el efecto no termina Pero aquí estámente con la inyección de la vida Tie me up, a mí, strike me down Seguro, lock me up, aquí, keep me down Did you really think that you could keep it? Let's die, baby Ooh-oh-oh, let's try out the body Ooh-oh-oh, to make it feel good Ooh-oh-oh-oh, to make it feel good Aplausos Aplausos